A partir del 1 de julio y hasta el próximo 31, las personas adultas mayores con discapacidad y beneficiarios del programa Hijos de Madres Trabajadoras recibirán sus apoyos correspondientes al cuarto bimestre del año. Ante los cambios de temperatura por la temporada de lluvias, las enfermedades respiratorias han incrementado. Por ello, autoridades sanitarias emiten recomendaciones para cuidar la salud de la población. En primer lugar, tratar de protegerse de la lluvia a través de un paraguas, de un impermeable. Y enseguida, por supuesto, si de repente nos mojamos, cambiando la ropa a la brevedad para evitar precisamente que haya un cambio corporal en ese sentido. Por otro lado, cuando estamos con alguna infección respiratoria, y esto es de manera general, en primer lugar, toma muchos líquidos, que bueno, es una fuente de recuperar líquidos, una alimentación balanceada, rica en vitamina C. El Congreso local aprobó el dictamen para evaluar el desempeño de Edith Alejandra Segura Payán, como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Durante la Cuarta Cumbre de Jefes de la Policía de Naciones Unidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México solicitó la atención de la Organización de Naciones Unidas para que cese el tráfico ilegal de armas de fuego. China Planea Grandes Reformas Así lo aseguró el viernes su presidente Xi Jinping, antes de una gran reunión política dedicada a la economía que tendrá lugar entre el 15 y el 18 de julio. Las puertas de China se abrirán cada vez más y nunca se cerrarán. Estamos planificando y aplicando importantes medidas para seguir profundizando la reforma de manera integral, ampliar aún más la apertura sistemática y crear un entorno empresarial más orientado al mercado legal e internacional. Considerada una de las mejores porteras del mundo, incluso galardonada en la UEFA Women's Champions y hasta con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, después de haberlo ganado todo en Barcelona, Sandra Paños ha llegado a la Ciudad de México para ser la nueva guardiana de los tres postes de América Femenil. La jugadora, 31 años, pasó casi una década en territorio culé. Avance informativo La jugadora, 31 años, pasó casi una década en territorio culé.